Hablamos ahora de información departamental. La Municipalidad de Puerto San José ha acumulado una millonaria deuda tras el despido de colaboradores en el 2020 por sueldos caídos. Carlos Paredes nos amplía esta información. Carlos, muy buenas tardes. Cuéntanos de qué se trata. Gracias, Rocío, por el cambio. Muy buena tarde a la audiencia de Guatevisión. Son más de 20 millones de quetzales los que adeuda la Municipalidad en sueldos caídos. Esto tras el masivo despido de empleados que realizara en el 2020. A todo esto ya van pegando con los dos grupos. El grupo de septiembre que fueron los que entraron, los compañeros que entraron hace 10 días que ya firmaron los documentos y los de enero que vienen en camino son 25 millones.5 en total de deuda de sueldos caídos. Y es que pese a existir ya una orden de juez para que estas personas sean reinstaladas, la actuada administración se rehúsa a hacerlo. Tendríamos que esperar. Si se da la reinstalación de estos compañeros que vienen ahorita en camino, pues creo que ya el alcalde pudiera quitarse las denuncias que hay en contra de él, porque son denuncias penales ya. Ya no son denuncias laborales. Lo que son denuncias penales a la Fiscalía de Delitos Administrativos de Guatemala del Ministerio Público. Comentar que la Municipalidad aduce de no tener fondos, sin embargo, sigue realizando contrataciones, eso sí, de personas afines a esta corporación. Hemos tenido ahorita ya varias denuncias por el motivo de que se están dando plazas a personas o trabajadores que han estado en esta administración con sueldos muy elevados. Lastimosamente, así es verdad, ahí sí que no podemos hacer nada porque ya son temas por parte del consejo y el alcalde que está dando estas plazas a los cuales vamos a seguir tomando cartas en el asunto. Por su parte, el alcalde aseguró que realizarán las reinstalaciones de estas personas. Ya se está haciendo, lo que pasa es que lleva procedimientos administrativos con tiempos. Ya son más de 20 millones de que exhalen los que ha deuda a la Municipalidad en sueldos caídos, deuda que será heredada por las autoridades que tomarán el cargo en enero de 2024. Desde Escuintla, para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes.